hola a todo mi público esta vez haré un vídeo que quería hacer hace mucho tiempo esto trata de que en los comentarios tienes que poner el hashtag amo a los gatos y en tu canal tienes que hacer un dibujo de un gato lo más hermoso posible después haré de otros animales pero primero el gato este vídeo terminará cuando me caiga de esta silla